hola qué tal banda cómo están y unos bienvenidos a este nuevo vídeo de clash royale y en esta ocasión les traigo este mazo que espero que sea de gran ayuda para ustedes para subir desde la arena 6 bueno si están desde la arena 5 hasta la 7 que pues este a mí me ha servido bastante ese mazo es similar al mazo que les había mostrado en el vídeo anterior pero con la única diferencia que en vez de los smirros tenía el hielo ok así que la secuencia de ese mazo es lo mismo siempre el medio de ataque va a ser el puerco acompañado con el sap o el hielo ellos siempre digo estén de que hielo lo utilicemos al último minuto de la partida como como un factor de como un factor sorpresa hacia nuestro enemigo el hielo pues éste también nos va a servir para congelar a la tropa que nos pueda estorbar para hacer daño a la torre enemiga y pues es en aprovechar esos seis segundos que nos da hielo para para hacer un daño mayor ok así que pues es en sí en si este en el mazo la carta que nos va a dar el gane siempre va a ser el puerco el hielo whatsapp siempre ok así que pues existen espero que les sirva espero que sea de ayuda para ustedes para las personas que están en la arena 5 en este mazo lo tengo desde la arena 5 por ahí de las 1500 tantas copas este mazo solamente le hice algunos cambios que fue de los smirros que le puse ayer ok así que pues les voy a mostrar una partida la última parte de aquí que jugué así que pues es en bueno si nos toca contra un nivel mayor al de nosotros pues este normalmente empezamos a la atención ok siempre esperando a que nuestro enemigo ataque y bueno pues este viendo el ataque pues este a este hagamos un hagamos un ese contra golpe fuerte que haga un daño mayor a su torre ok así que pues estén ahorita solamente lanzó a su torre no a su puerco acompañado con algunos duendes y defendía mi torre izquierda con mi torre infernal y luego lanzó a sus smirros que una forma tonta ok ahorita pues lanza a su a su puerco acompañado con con el rayo defiendo mi torre y ataco rápidamente de su lado derecho con un puerco y el chat elimino algunas cositas que me estaban estorbando y pues con dos cartas con dos con dos cartitas y dejado a su torre a mil quinientos cuarenta euros solamente con dos cartas ok así que pues otra vez defender esperar a que nuestro oponente ataque primero y él saca sus smirros este los eliminó con mis flechas muy fácilmente espero a que él me ataque otra vez siempre esperar este mazo no es muy ofensivo y saca a su monta puerco rápidamente sacó a mi monta puerco del lado izquierdo para hacer un daño mayor pero con la diferencia que no lo acompañé con el sap porque el chavo ya lo había utilizado a mi lado derecho que ella así que pues éste no le hice un un daño grande solamente le di un golpe y pues con eso bastó ahora ya faltando ya los últimos segundos congelo a la tropa que me lanzó le aumento el sap le aumento las flechas y con un golpe de más derroté a su torre derribé a su torre muy fácilmente solamente acompañando a mi puerco con el hielo y el sap solamente con esas que me ha bastado para derribar a su torre derecha y bueno banda espero que sea de gran ayuda espero que les sirva mucho para las personas que están trabadas en arena 5 yo sé que hay muchas ganas que están ahí desesperadas porque no pueden subir de copas tienen que dicen no puede ser que he hecho todo lo posible y no puedo subir de copas bueno pues espero que ese mazo sea de ayuda y espero que suban hasta la arena 7 que estoy actualmente ahorita ok así que pues nos vemos en la próxima banda espero espero que les sirva va así que pues chao banda